hola bienvenido a mi canal tejidos y nudos hoy vamos a aprender a realizar estos lindos granis tejidos a crochet es un gran y de flor se realizan cuatro vueltas 1 2 3 4 en cada una de las vueltas utilice un color diferente tú puedes utilizar los colores que más te gusten si quieres utilizar menos colores también es completamente válido esto está tejido con un hilo algodón y un ganchillo número 3.5 comenzaremos realizando un anillo mágico lo ajustamos bien y ahora realizamos dos cadenitas de subida 1 y 2 así quedaría y a continuación vamos a realizar 15 varetas con ésta serían 16 tomamos lazada cruzamos dentro del anillo sacamos lazada y cerramos de dos en dos una y dos tenemos que realizar 15 varetas en total quedó una hebra llevo 3 4 y ahora ya estoy haciendo la última vareta la vareta número 16 recuerden que las cadenitas de subida reemplazan una vareta entonces son las 15 cadenas más las cadenitas de subida lo ajustamos para que se cierre lo más apretado posible siempre y ahora ya podemos cerrar con un punto deslizado puede ser que sería esa la opción cruzamos sacamos lazada y cerramos y así quedaría cerrada nuestra vuelta y la otra opción que me gusta un poco más dejaré esto un poquito más suelto vamos en la cadenita que tenemos que cruzar la cruzamos de atrás hacia adelante tomamos esta hebra que dejamos acá olvidada y la pasamos hacia atrás ahí sí y ahí quedaría cerrado ahora cortamos este excedente porque vamos a cambiar de color siempre dejándole unos centímetros para poder luego esconder este sobrante y de momento lo voy a hacer ahora un punto enano voy a cruzar la hebra hacia el otro lado para poder ajustarlo y que no se vaya a desarmar este tejido así quedaría pero todavía está pendiente a esconder esa hebra bueno aquí ya tengo el segundo color es un rosa muy claro el que vamos a utilizar podemos iniciar en cualquier parte no precisamente donde terminamos donde ustedes quieran voy a comenzar un poquito antes ahí en esa cadenita vamos a cruzar hacer una cadenita para ajustar esta hebra la voy a pasar por atrás solo para asegurar un poquito más el punto y voy a hacer dos cadenas de subida así y en ese mismo lugar vamos a pasar lazadas realizando un punto puff en esta ocasión solo por ser el primer punto vamos a pasar tres lazadas entonces estamos así tomamos lazada cruzamos dentro de la misma cadenita donde comenzamos ahí cruzamos sacamos lazada recuerden alargar las lazadas hasta la misma altura ahí llevamos una tomamos lazada cruzamos sacamos ahí llevamos dos y una vez más vamos lazada cruzamos y sacamos y ahí tendríamos tres y ahora tomo una enlazada y cerramos y hacemos una cadenita para ajustar ese punto ahora en nuestra próxima cadenita sería esa vamos a realizar un punto puff y a partir de ahora y en todos los puntos que tenemos que hacer en esta vuelta van a hacer punto puff de cuatro lazadas al principio la hacemos de tres porque subimos con las cadenitas ya tenemos ese vuelto entonces lo aprovechamos para hacer el punto ahora comenzamos tomamos lazada cruzamos ahí cruzamos sacamos lazada y subimos el ganchillo afirmamos acá estos bucles que van quedando en nuestro ganchillo los afirmamos con el dedo llevamos uno tomamos lazada cruzamos sacamos lazada ahí llevamos dos y una vez más tomamos lazada cruzamos sacamos lazada ahí llevamos tres y una vez más tomamos lazada cruzamos sacamos lazada y ahí están las cuatro y ahora tomamos lazada y cerramos y realizamos la cadenita para ajustar nuevamente lo vamos a hacer una vez más tomamos lazada cruzamos ahí va una ahí van dos ahí van tres y la cuarta así quedaría y debemos realizar un punto puff por cada cadenita base que tengamos en la primera vuelta realizamos 16 puntos y en esta vuelta también vamos a tener 16 puntos la cadenita en la que realizan el cierre de la vuelta anterior siempre les va a costar un poquito más tejerla pero si se puede y no hay que olvidarla porque se nos va a descuadrar todo el granny al final aquí yo voy a tejer el último punto puff aquí yo voy a tejer el último punto puff que me queda de esta vuelta 3 4 tomo lazada y cierro y ahora debemos cerrar con la primera cadenita que tenemos ahí disponible también puede ser el punto enano o puede ser esta técnica que la verdad no sé si está patentada como con un nombre pero de que la vi me encantó y la vamos a cerrar es poco fluida ay se soltó es poco fluida esta técnica para cerrar entonces a la gente no le gusta mucho pero queda un poco más prolijo que el punto enano solo por eso la utilizo pueden igual utilizar el punto enano porque al final no se va a ver el bultito que va a quedar porque vamos a seguir tejiendo por encima así que si para ustedes es más fácil el punto enano lo pueden seguir utilizando pero nunca está de más saber otra técnica de cierre ahí ya llevamos dos vueltas y ahora vamos a hacer la tercera vuelta con otro color acá ya tengo el tercer color es un rosa un poquito más oscuro que la vuelta anterior y elegimos por dónde comenzar a mí me gusta comenzar uno o dos puntos anterior al que hemos terminado así que voy a iniciar acá da lo mismo en donde inicie en todos los inicios van a ser iguales cruzamos el ganchillo sacamos lazada y hacemos una cadenita para ajustar estamos bien este sobrante lo pasamos por detrás para terminar de asegurar el punto y ahora subimos con dos cadenitas una y dos ahora lo que debemos hacer es un punto piña en esta ocasión y por ser el primer punto piña lo vamos a hacer con tres varetas a medio cerrar comenzamos tomamos lazada cruzamos por dentro del anillo sacamos lazada y cerramos solo una vez queda así nuevamente tomamos lazada cruzamos por dentro del anillo sacamos lazada cerramos una vez así nos queda nuevamente tomamos lazada cruzamos sacamos y cerramos una vez y ahora toda esta anilla la cerramos juntas y realizamos una cadenita para ajustar el punto y una cadenita de separación ahora nuestro segundo punto es un punto piña conformado con cuatro varetas sin cerrar tomamos lazada hacemos una vareta hasta la mitad tomamos lazada esta es la segunda esta es la segunda tomamos lazada esta es la tercera tomamos lazada y esta es la cuarta y ahora todas estas cadenitas las cerramos todas juntas realizamos una cadenita de separación así así debemos continuar realizando un punto piña por cada espacio que hay disponible se teje en los espacios no se teje en las cadenitas bases de ahí arriba en estos espacios se teje el punto continuamos y aquí estoy tejiendo el último punto de esta vuelta 2, 3, 4, 6 ajusto y hago la cadenita es importante realizar esa cadenita de separación la cadenita que queda como al aire separando estos puntos porque si no esto les va a quedar muy doblado no se va a estirar porque necesita ir creciendo el granny ahora que está listo soltamos un poquito y lo ajustamos con un nudo deslizado o este nudo que les he enseñado ya en los últimos videos el que ustedes quieran ahí se me enredona ahí sí y ahora que estamos atrás realizo el nudo enano para que el bultito quede por detrás acá tengo el tercer color es un color verde y podemos iniciar en cualquier lugar voy a iniciar acá vamos a tejer los puntos entre medio de los puntos anteriores y vamos a realizar una cadenita para ajustar vamos a ir al otro lado y hacemos dos cadenitas de altura en ese mismo lugar vamos a realizar dos varetas más vamos lazada cruzamos sacamos y cerramos vamos una y una más y ahí tendríamos nuestro primer grupo en la siguiente esquina perdón en el siguiente espacio vamos a realizar una esquina para eso vamos a comenzar con una vareta vamos lazada cruzamos y cerramos y ahora vamos a realizar dos doble vareta entonces tomamos dos lazadas cruzamos sacamos y cerramos hasta el final y una más ahora realizamos dos cadenitas más al aire tomamos lazada y en ese mismo lugar vamos a realizar dos doble vareta así que tomamos dos lazadas cruzamos sacamos y cerramos de dos en dos hasta el final vamos a realizar una ahí llevamos dos y ahora una vareta más a continuación realizamos un grupo de tres varetas uno dos y tres así en el siguiente espacio realizamos otro grupo de tres varetas uno dos y tres llevamos uno dos nos faltaría un grupo más son en total tres grupos de tres varetas y luego vienen las esquinas ahí estaría entonces tenemos uno dos tres tenemos tres grupos de tres varetas y luego una esquina ahora vamos a tejer la otra esquina primero realizamos una vareta ahora realizamos una doble vareta y otra doble vareta así realizamos dos cadenitas de separación y ahora nuevamente en el mismo lugar otra doble vareta una dos y nos quedaría pendiente solo la vareta y así debemos continuar ahora debemos hacer tres grupos de tres varetas cada grupo una ahí una ahí y una ahí y luego otra esquina y así hasta que completemos toda la vuelta tenemos que tener cuatro esquinas en total en el caso de que tengas algún pétalo extra de esta flor no te van a cuadrar tienen que ser exactamente la misma cantidad de puntos que tejimos o en el caso de que también tengas un pétalo menos no te van a dar los lados del cuadrado este y luego un grupo una dos tres y ahora el último grupo y realizamos la esquina lo otro importante es que en cada uno de estos grupos que se realizan no se realizan cadenitas de separación como es en el granny normal en el granny en el primer granny que nosotros aprendemos se realizan cadenitas de separación entre los grupos en esta ocasión no se realizan porque ya tenemos demasiados puntos y quedaría con un exceso de punto en nuestro tejido entonces en la vuelta del granny en la vuelta donde se le da la forma no se realizan cadenitas de separación con estos puntos no alcanzan suficiente solo las cadenitas de la esquina para poder darle la forma y que se doble aquí estoy realizando el último grupo de varetas llevo dos y quedaría una más ahora suelto aquí un poquito y como es la última vuelta vamos a cerrar la vuelta con una aguja lanera para que sea un cierre mucho más prolijo así que esto lo sacamos por completo y una vez ya enhebrada la aguja nuestra hebra sale de ahí cierto vamos para acá esa es la primera cadenita que tenemos de las cadenas que hicimos de subida luego viene esa de la primera vareta insertamos la aguja ahí aquí en este lugar cruzamos y luego volvemos a insertar la aguja por donde nace nuestra hebra que sería ahí se ve ahí sería ahí la insertamos y tiramos la hebra hacia atrás para poder luego esconderla ahí sí cerramos y ajustamos y ahí queda mucho más prolijo el cierre y ahora esto hay que esconderlo por el reverso del tejido por el momento lo vamos a dejar así y ya estaría terminado nuestro granny si lo bloqueamos el resultado es mucho mejor acá tengo otro granny que realicé con colores similares está un poquito más armado porque lo iba a colocar en la tabla de bloqueo pero no lo humedecí solo lo puse porque no se alcanzaba a secar mientras grababa así que así estaría y este es el que acabamos de hacer entonces igual hay que ir acomodándole los puntos y lo puedes tejer en los colores que más te gusten esto lo tejí con hilo algodón es un hilo que no es ni muy delgado ni muy grueso he visto algodones mucho más gruesos y con un ganchillo número 3.5 cualquier duda abajo en la descripción del video te dejaré el link de cada uno de los puntos que utilizamos sean las vareta el punto puff el punto piña todos los puntos van a estar abajo bueno gracias por haber visto este video recuerda que puedes buscarme en redes sociales como tejidos y nudos si te gustó no olvides darle like y suscribirte a mi canal nos vemos en un nuevo video chao